Reggae, punky, party Gente de quiroza, gente policía Gente de mierda, gente que no Gente que no Gente que no Gente que te dice que tienes que trabajar Gente que te dice que tienes que estudiar Gente que te dice que tienes tu problema y te envías Gente que no Gente que no ¡Oh! 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 ¡Y un día con esta boleta te dice que tiene que triunfar! ¡Míralo! ¡Yo también! ¡Mándalos a cagar! ¡Mándalos a cagar! ¡Mándalos a cagar! ¡Muente que no! 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 Muchachos de palestrán, te quieren ver chupar Quieren verte en alto en la ciudad social No lo traigo a la bola, te quieren pagar Manda a los dedos, ya que hagan Vente que yo Vente que yo Vente que yo